Es parejo, ¿no? Todos los equipos paran. Nosotros seguimos entrenando, seguimos manteniendo la forma física, ya tenemos un trabajo de pretemporada como base, entonces sí, como bien dices, la temporada nos estaba yendo muy bien, entonces el chiste ahorita es mantener la forma física, ¿no? Y tratar dentro de lo que se puede en casa de seguir con ese toque de balón, pero digo, yo creo que como esto es parejo, no estamos muy preocupadas en ese sentido, ¿no? O sea, el chiste es seguir nuestra forma física y regresando pues otra vez agarrar ritmo de cancha, pero digo, eso no preocupa porque pues todos los equipos están igual. Pero el sistema de competencia en Estados Unidos, la verdad que nos lleva, nos lleva un poco de ventaja, entonces yo dije, bueno, este, traía esa cosquillita y decidí irme a estudiar allá. Empecé en la Universidad de Memphis, bueno, pues no, o sea, como crecimiento futbolístico, personal, por todos lados, aprendes, aprendes muchísimas cosas, este, el vivir simplemente en otro país te cambia, te abre la mente, te cambia la perspectiva en todos los sentidos. O sea, culturalmente, o sea, culturalmente aprendes que allá se hacen las cosas diferentes a como estás acostumbrado, este, pues mejorar el idioma, este, tener una carrera en Estados Unidos y el desarrollarme en la parte del fútbol, que allá el apoyo económico es impresionante. Sí, en Islandia el fútbol allá es muy físico, entonces sí, coincido con Fanny, que aprendes a desarrollarte y también a saber usar la fuerza un poco mejor, ¿no? Son jugadoras muchísimo más altas, mucho más corpulentas que el estereotipo mexicano, pero sí, como te digo, o sea, te agrega otra dimensión como futbolista, te agrega cualidades y conocimientos que puedes utilizar. Es un fútbol menos técnico, entonces Fanny sobresalía muchísimo en Islandia porque era muy, o sea, es muy técnica, ¿no? Entonces, este, eso le ayudaba allá y pues ella adquirió, este, como tú dices, ciertas cualidades que le ayudan acá, entonces esa es la parte padre, que vas agarrando cosas de todas, de varios lugares y las vas, cada uno sobresale en, 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 en diferentes lugares y pues te vas a una jugadora más completa. Y sí, España, aunque es un poco más, este, técnico, que Islandia, bastante más técnico, también es muy físico, también es un fútbol muy rápido, este, muy dinámico. Entonces, este, vas aprendiendo esa forma, incluso la forma de entrenar en, en, en Málaga era de 100% todo el tiempo. Este, digo que, que no, yo no digo que esté mejor o peor, pero es diferente, entonces te, te acostumbras a entrenar, este, a esa intensidad. Recibí atención de los dos equipos, eh, yo desde que inició el, el proyecto de la liga había estado en constante contacto con Tigres, desde incluso antes de la copa que se hizo. Este, este, entonces, la verdad que siempre había sido un equipo que, que yo vi cómo se trabajaba, que vi cómo se manejaban las cosas. Eh, vi cómo, cómo era el proyecto y la visión a largo plazo. Entonces, siempre, siempre me llamó muchísimo la atención eso. Y sí, dije, si algún día regresó a México, me gustaría regresar a Tigres. Entonces, sí, al final fue una decisión que tuve que tomar. Este, estuvo, no me arrepiento de nada. O sea, la verdad que estoy feliz de estar en Tigres, de estar en el mejor equipo. Yo quiero llegar a, a jugar a un, a mi mejor nivel, alcanzar ese mejor nivel y, y, y es trabajo de todos los días. Tanto físico, mental, este, técnico, táctico, todo, 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 todo incluye. Entonces, es, es llegar a ese nivel, llegar a, a jugar al, al fútbol que, que sé que soy capaz. Entonces, ese es el reto, ¿no? O sea, creo que no lo he alcanzado en Tigres. Entonces, el chiste es, traba, seguir trabajando para llegar a ese nivel, ¿no? Para, para demostrar, no demostrar, sino mostrar ese nivel que sé que, que tengo, que, que ya lo he jugado. Y, y, y aportarlo a un equipo como es Tigres, ¿no? Mi familia, la familia de mi papá, o sea, Roberto, es hermano de mi papá y son seis hermanos, hombres, todos jugaban fútbol en su época. Este, sí, mi tío Roberto fue el que llevó a profesional. Este, el tener una familia así de futbolera, mi papá también es súper, súper futbolero, pues claro que te ayuda. O sea, no, no estaría ahorita aquí sin, sin ese apoyo y esa familia futbolera, ¿no? Sí, ahorita vamos en el módulo dos, este, ya he tenido experiencia de entrenadora, este, empecé cuando, cuando estudiaba la carrera, por, así como que, fue como medio de suerte, hubo un semestre que no podía jugar, por una regla, igual que, me pareció lo que me pasó con Tigres, este, y la coach me dice, no, pues, ¿qué tal te parece entrenar un equipo de niñas de 12 años? Y me ofrecieron eso, yo dije, pues, ok, va, lo hago para distraerme un rato, no podía viajar con el equipo, entonces, era difícil también. Y me encantó, ¿no? O sea, me encantó, me encantó y ya de ahí cuando me, me gradué y fui profesional, me fui profesional a Islandia, tomé a equipos de allá, ¿no? Era coach de niñas desde, más o menos, como 7, 8 años, hasta niñas de, bueno, hasta mi segundo año llegué a ser coach de, de, de un equipo semiprofesional de segunda división, este, ya, pues, libre, ¿no? O sea, había chicas hasta más grandes que yo. Me gustaba mucho, me gusta muchísimo el, el enseñar fútbol, el, el compartir esa parte con futuras generaciones y a lo mejor como que dar mi perspectiva del fútbol y aprender de, de los diferentes estilos, métodos que, que me ha tocado jugar o de los que me ha tocado ser parte. Y sí, dije, pues, quiero estudiar algo relacionado a algo más formal que me dé a lo mejor estas, esos conocimientos que creo que ya muchos, muchos los tenemos como futbolistas, pero ya como que saber nombres, saber, este, métodos más, así, más concreto. Y pues sí, claro que me, me gustaría hacer esto en un futuro. Ya, ya retirándome, me, me, me encanta, me encanta esta parte. Este, y pues el fútbol ya, ya es parte de mi vida, ¿no? Entonces, es parte de, es, es una forma de mantenerte dentro del fútbol sin, sin jugarlo. Entonces, sí, claro que es, es una idea a futuro.